It's not right, but it's okay I'm gonna make it anyway Pack your pants up and leave Don't you dare, I'm running back to me It's not right, but it's okay I'm gonna make it anyway Pack your pants up and leave Good afternoon, we're going to put the potatoes Here we have potatoes from a friend And we're going to put them They are small potatoes What happens? I don't know where to cut them Because they told me that they had to cut them I'm gonna cut them from one side I'm gonna cut them from the middle Like this And put them in one And it's okay And then we're going to cut them I'm gonna cut them from the bottom I'm going to cut them And I'm going to cut them And I'm going to cut them a lo largo del surto, luego aprovechando aquí que ya tenemos el goteo para los plantones y que le sobra agua, lo que vamos a hacer en el caballón, como ya está hecho además el caballón, el caballón es grande, aquí en Valencia hemos visto que ponen en un caballón grande, ponen tanto a un lado como al otro lado y luego ya dejan la distancia que sea con el siguiente caballón, aquí por distancia entre caballones tenemos un montón por los naranjos, así que en el caballón vamos a hacer primero un surco así pequeño, aquí iremos metiendo lo que he dicho, los dos trozos, los trozos y dos trozos, ahora luego con el grande, lo tapamos así, de un lado y del otro, ya quedaría tapado y aquí en el otro lado pues lo mismo haríamos el surco y ya está, así sería con todo, así que las patatas es muy tarde para ponerlas, son tardías tardías, pero bueno aquí en Valencia como hace buen tiempo yo he leído que ponen hasta cuatro veces por año, así que nosotros vamos a poner ahora, igual las cogemos en invierno si vosotros en vuestra zona lo hacéis de diferente manera, decídmelo o escribidmelo por aquí en los comentarios vale, ya están hechos aquí los dos surcos, aquí lo vemos bien y patata y patata a cada lado ahora nos queda tapar el surco y a ver si sale solo hemos puesto hasta ahí hasta ahí que se ve no sé cuánto lo habremos puesto pero bueno, ya veremos si sale o no vamos a ver cómo está el huerto a media hora de septiembre vale, aquí tenemos las tomateras que han cogido así como mucho volumen pero ya hay poca flor y no están echando tomate luego aquí las zanahorias que esto no lo pusimos nosotros pero rebrotó y no lo esclarecimos entonces no se han hecho muy grandes pero bueno, poco a poco iremos sacando y lo que sea luego nos queda alguna berenjena algún pimiento y estos dos melones que tenemos ah, bueno y tres, que éste no había visto ya veis se hacen gordos van cogiendo tamaño yo creía que esto se acababa antes la temporada pero está bastante bien y luego, mirad las granadas que tenemos aquí tenemos un montón entonces, como pesan tanto las ramas si quito este palo, mirad toca ahí en el suelo y se nos van a pusir entonces, con la caña esta lo que hemos hecho es levantar las ramas para que no toquen el suelo y no se nos pudran porque pesan mucho y está todo el árbol así más o menos y ahora, vamos a ver lo que puse en el anterior vídeo tenemos aquí rabanito y nabo que esto ha nacido la verdad que muy bien se han comido un poco las hojas algún bichito como no le echamos nada y veis que hay mucha densidad entonces ahora lo que tenemos que hacer es esclarecer esto está limpio entonces ir quitando y vamos a dejarlo mal que vamos a probar ir quitando las vamos a guardar inmediatamente después después vamos a coger y las vamos a poner ahí en otro surco luego aquí creo que puse chiribía que no ha salido muy bien pero bueno, que no me importa mucho porque a mí me gusta ahí es carola que tampoco ha salido muy bien luego aquí tenemos no me acuerdo si era acerga o... ah vale luego aquí tenemos hasta ahí un poco de zanahoria que ha ido saliendo están haciendo ahora por ahí pero también muy mal eh luego tenemos aquí esto era espinaca y acerga vale vamos a quitar donde veamos mucho mogollón y vamos a replantarlo y a ver lo que van haciendo vale y luego tenemos aquí que vamos poniendo ensaladas conforme se van haciendo grandes vamos poniendo otras y... y el pepino este que es espectacular este ha dado un montón vale la clave del éxito es que tenga que tenga humedad en la en en donde lo pones al principio pero luego el resto de de planta que no tenga nada de humedad vale para que no se vaya pudriendo pero da esto unos pepinos muy buenos vale jeje y a a y a